Mensaje. Pregunta para el señor Agustín. ¿Cómo es correcto decir 70 o 70s? Un jefe me decía que 70s es un anglicismo aberrante. Pero así dice mi admirado Héctor de Mauleón. 70s. 70s es como se menciona. Hubo esa duda en los años 70, precisamente. Y una colección muy importante de literatura se designó como 70s para que quedara libre. El anglicismo, como muchos hot dogs o jamon eggs y todo eso, se ha aceptado en la academia. No olvidemos que el lenguaje... No, no. ¿Pero cómo es correcto? 70s. No. O sea, los 70s. No, de ninguna manera. No, no. Lleva el artículo los. Es los 70s, no los 70s. No, pero siempre es los 70. O los 80. Siempre es los 70, los 80, los 60. Porque te estás refiriendo a la década. Acuérdate que eran los alegres 20. Exacto. No los alegres 20s. 20s está mal dicho. Los 70s está mal dicho. Que la academia acepte cochinadas, esa es otra cosa. Ya ves cómo es la academia. Pues sí. La CEP que aceptó eso. También está llena de burros, pero lo correcto es los 60, los 70. Gracias por iluminar. Porque es una década. No estoy hablando del año 71, 72. Era tan buena esa colección CEP 70. Sí, hombre. CEP 70. Había cosas magníficas, había cosas medio triviales, pero fue de veras algo de un gobierno que preocupaba la cultura. Estaba bien impresa, es decir, con calidad. De papel, de todo lo demás. Bien revisada, bien todo. Bien distribuida, Maneli. Todo estaba bien hecho en esa colección. Los títulos eran excelentes. Eso. Sí, excelentes. La calidad de los libros como objeto era muy buena, pero sobre todo destacaban los títulos que estaban incluidos ahí. Había todo lo que es antropología, había libros de ciencia, había libros de historia, de poesía, vamos. El primer texto importante que se publicó sobre el viaje a la Tarahumara de Artaud está ahí con un espléndido prólogo de un gran, gran historiador, Luis Mario Schneider. O sea, esa colección se destacó por su calidad de selección literaria. Pues es cuando surgieron esas pequeñas librerías en las esquinas, esos módulos en donde tenían todas las publicaciones de CEP. No me acuerdo. Y otros. Todavía existen, de repente te encuentras ahí un modulito pequeño en donde te venden libros, pero eso surge también en esa época en donde encontrabas fácilmente dónde comprar un libro a bajo costo, de buen contenido. Todo. Era el rincón de los libros y fue una propuesta de distribución que hizo la CEP y el gobierno mexicano para vender sus libros a bajos precios. Se pusieron módulos en las esquinas, digamos, en red de consulado, por la zona de teléfonos de México, había uno en cada contraesquina. Y realmente eran muy baratos los libros. Esos libros costaban siete pesos. ¿En qué año? En los setenta. En los setenta, precisamente. Pues qué burros que ponían un módulo en cada contraesquina. No, pues tú en cada esquina. Pasar ahí no era fácil, Manelí. Ah. Estaba, en el momento dado, los que salían todos de Telmex y la compañía de Luz y Fuerza. En esa contraesquina estaban esos dos módulos. Me tocó pasar por ahí con cierta frecuencia y siempre había jóvenes o trabajadores comprando sus libros. Todavía hay algunos en la calle. Aquí quiso hacer... ¿Cómo? El de Plaza y Valdés. ¿Cómo se llama este hombre? ¿De Plaza y Valdés? Javier Valdés, ¿no? Sí, sí, sí. Javier, ¿no? Creo que Javier. Tenía su librería aquí en Revolución. En... No, en Revolución. En Santa María. Patriotismo. Patriotismo. Bueno, él, el de Plaza y Valdés, que estuvo en el bote, ¿se acuerdan? Pobre. Un milio. Hombre. Los infames. Quiso hacer libros de bolsillo. Sí. Empezó con esa propuesta, llevarlos a los puestos de periódicos para que la gente los pudiera traer. Y, pues, el éxito fue mínimo. No tuvo lo que esperaba. No obtuvo lo que esperaba. Los primeros que hicieron eso fue Poculibros La Prensa. Ah, sí, claro. Esos son espectaculares, a muy buen precio, y tenían el amparo de la distribución de los boceadores. Que eso es lo vital. Un libro que no tiene distribución puede ser una joya de cualquier índole. Pero si no está en el momento que la quieres comprar, no existe. Y tiene... El gran problema de las editoriales es la distribución. Sí, tenían todos los puestos y, además, las rotativas para tirar lo que se les diera la gana. Así es. Salía la tropa vieja de Urquizo. Hay mil títulos, pero había otra, la Editora Nacional, que era como también pirata, que publicó además. Yo creo que lo mejor que había, las memorias de Miramont, por decir algo. Cosas de la intervención francesa, de la Revolución. Y nunca traía realmente dónde la encontrabas, o la dirección, pero era Editora Nacional. También como de bolsillo. Pero también había grandes, había los clásicos. Había tamaño. Yo tengo la de Milton, confía mal, la de... El Paraíso Perdido. El Paraíso Perdido, de Editora Nacional. Ilustrana, bien. Se ve que se fusilaban las ilustraciones de distintas ediciones. Eso sí. Juan Gutiérrez Sosa, de Reynosa, Tamaulipas. 50 años. Todos son excelentes. Yo preferí escucharlos. En comparación de Ciro o cualquier otro noticiero. Me ganaron. Tengo cuatro años escuchándolos y viéndolos por Internet. Hombre, no exagere, Ciro es una eminencia, una personalidad. Todo mi respeto a Ciro Gómez Leiva. Eustreberto Ramírez Lorenzo, de 71 años, en Acapulco. A ver, ¿cómo se debe decir? ¿Chillón o llorón? Depende si la persona chilla o si la persona llora. Chilla sin lágrimas, puede ser, ¿no? Así que... Chilla. Aúlla, casi. Chilla. Un ratón chilla. Una persona llora de tristeza. Chilla cuando llora de manera muy estridente y aguda. Un chillido. Ay. Entonces, se debe decir como ocurra lo que está bien usted viendo. Oye, hay sillas que chillan. Ajá. Pero hay maderas que lloran. Ah, sí, son las marimbas. No, y es que la madera llora, le sale la sabia. Bueno, también. Y llora. ¿Se dice mucho harto o mucho bastante? ¿Cómo, cómo? Se dice mucho harto o mucho bastante. Alejandro. No, ninguna de las dos. Está mal. O es bastante o es harto, pero no mucho harto. Ya sé. Sería muy harto. Estoy muy harto. Muy harto. Estoy muy harto. Pero no es muy bastante, porque bastante no tiene, no admite graduación. Bastante es que basta, que es suficiente. Pero no puede decir que es muy bastante, que es decir que no, porque no admite graduación bastante. ¿Gradación o graduación? Graduación. ¿Se dice mi papá o mi jefe? Según que nos sugiere. Mucho del cliente, claro. Eso sí, ya, ya, ya. Y finalmente, oír o escuchar. Depende. Si usted le pone atención, lo escucha. Si no más, siente que llega el sonido a su oído, pues lo oye. Así es. Y Darrigo Cohen defendía eso con una, porque él, cuando le decían, escúcheme. Y él decía, le estoy escuchando. O sea, le estoy poniendo atención. No es, no es oícame. Escúcheme. 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 Un sabio dice, oír palabras necias, escuchar palabras sabias. Creo que ese sería el distingo más preciso. El ruido blanco de oír cualquier cosa o escuchar con atención lo que estamos en este momento intentando dilucidar. Eso lo dice un sabio. Porque, pues así necesitaré saber cuáles son palabras sabias, cuáles valen la pena, cuáles las puedes catalogar como importantes. Y eso es lo que está complicado.